Ejercicio 8. Ejercicio para glúteo mayor. Variante 1. Patada hacia atrás. En la posición a cuatro patas, coja aire. A continuación sople, contraiga la parte baja del abdomen y levante una pierna hacia atrás manteniendo la rodilla doblada y hasta que el muslo quede paralelo al suelo. Mantenga la posición a la vez que cuenta. Repita con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5. En este ejercicio recuerde, antes de separar el muslo debe contraer la parte baja del abdomen. Debe mantener el muslo horizontal y paralelo al suelo. 1, 2, 3, 4, 5. E intentar mantener plana la cintura. Imagínese que tiene un vaso de agua apoyada sobre el sacro y no puede volcarlo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.